Bueno, voy a hablar de los cortes pixi que me he hecho en mi vida Que simplemente han sido cuatro cortes Tengo aquí anotadito lo que quiero decir porque así no se me olvida Y también voy a ir mostrando fotos Y bueno, voy a empezar contextualizando más o menos O sea, voy a mostrar primero, antes de los cortes pixi Voy a empezar a mostrar una foto de antes, antes No es exactamente antes de hacerme el primer corte pixi Pero sí es antes de... Lo que pasa es que yo antes tenía el pelo muy largo Muy largo y voy a mostrar una foto también por aquí o por acá Yo creo que me voy a correr un poquito para ir mostrando la foto así como para este lado Y... bueno... Deberían estar viendo la foto de mi pelo largo ahora Y... Y sí, creo que es como bien distinta a como estoy ahora Y bueno, así tenía el pelo yo Yo llegué a tener el pelo así de largo Tampoco es tan largo pero era un largo normal Con el tiempo yo me fui haciendo otros cortes Y de hecho... Debo decir que... Como que he pasado por varios cortes O sea, he cambiado de look por así decirlo Porque hasta incluso... Fui crespa, me hice rulo una vez Pero ya, filo Entonces... 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 De cómo llegué a eso A estar peladita así como ahora Bueno, mi primer pixi Fue en enero de... El año pasado Del 2020 Y voy a dejar una foto Por aquí Y ese pixi Fue... Bueno, por una cuestión normal Es como el que más te pone nerviosa ¿Cachai? En mi caso Igual estaba segura de lo que quería Y... Incluso estaba dispuesta Hasta... Como verme mal O sea... Iba... O sea... Me quería hacer el corte pixi Quería... Eh... Tenerlo así Pero incluso Estaba dispuesta Como a que no se me viera bien Y... Y es como... Curioso Porque los cortes de pelo Se supone que son para Que te veáis bien Porque te veáis bonita Y qué sé yo Pero yo lo hacía más como para Sentirme más como... Más yo O sea, como es un tema más como de... Con mi identidad Como... Más que por... Vanidad Vamos a decirlo así ¿Cachai? Entonces... Bueno... El primer pixi sería ese Y... La verdad que... Eh... No pensé que me iba a quedar Tan bien Aunque... A lo mejor... Eso sí Yo sé que es súper subjetivo A lo mejor... Sí A lo mejor puede que no es para tanto A lo mejor sí Pueden decir que a lo mejor Ah... Si se te ve bien Pero tampoco es para tanto Y yo... Yo me creía a la raja O sea... Me encantó... A mí me encantó Cómo me quedó Eh... De hecho aquí tengo unas fotos Que no sé si... Poner... O no sé Voy a mostrar como varias fotos Y me encantaba esa de rulito Como que se hacía aquí Para mí fue como... El primer corte así como Más radical que me había hecho En toda mi vida ¿Cachai? Entonces... Eh... Y me sentía súper bien Conmigo misma Entonces como digo Tiene que ver más como con algo Mío Más que por... Por verte bien Me acuerdo que mi amiga Me dijo Ay que eres valiente Toda la cuestión Porque ella fue súper Mala para cortarse el pelo O sea Cuando se corta Se corta como las puntas O cosas así Pero más allá de esto Como que nunca se ha cortado Más allá del pelo Y me dijo Eh... Tú... ¿Qué es lo que te pasó? O sea Cuando te viste Tú como que te tuviste Que autoconvencer De que... Del corte O te pasó al revés Yo le dije No, la verdad O sea Yo de verdad pensé Que a lo mejor No me iba... Yo pensé que no iba a quedar Tan conforme Con el corte de pelo Por mis facciones Porque... Bueno Y por un tema de También como de... De que yo veía Las fotos en Pinterest Los cortes de pelo Y... Y pucha Todas las niñas Tenían como rasgos Súper finitos Nariz respingadita Entonces Como que Y yo tengo Los rasgos más No sé Como más Anchos Entonces Bueno Mi cara es redonda Pero Eh... No sé Tenía miedo Que a lo mejor No me iba a quedar tan bien Que iba a parecer Que me iba a ver Muy masculina Aunque no tengo problema Con eso En realidad De verme Masculina Pero Porque yo igual Me he visto Mira Ah no No Salieron de Bambi Y igual sí Masculina Un poquito Para vestirme Pero Eso a lo mejor Yo me iba a ver Muy masculina Pero no No O sea Usando unos aritos Ya te da como el toque Y eso me gusta Me gusta Eso como de Como que No sé Como que Esa onda de Como De lo masculino Y lo femenino Me gusta eso Entonces Bueno Eso sería por Mi primer pixie Y sí Bien 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 Entonces Ya a partir de ahí Como que ya Agarráis más seguridad De De hacerte un corte Y de seguir haciéndote pixie Porque el otro sería Yo a lo mejor Pude Haber dicho Ya Si es que Como que ya sé Sé lo que es Tener un pixie Me gustó Pero ahora lo quiero Volver a tener largo No Así que me decidí Después En Bueno Pasó lo de la Pandemia Y toda la cuestión Eh Y en Mi segundo pixie Fue en octubre Del 2020 Y Ya en el segundo Del segundo Bueno Desde ahí En adelante A uno se le hace Más fácil Pero nunca está de más Ver fotos de pixies Más cortos O con más flequí Porque hay pixies Que igual tienen Más volumen De arriba Y otros que son Más flequitos Como el que tengo ahora Eh El segundo pixie Ah bueno Aquí está la foto La foto La foto La foto El segundo pixie Eh Uy mi celular Que quería Para irme guiando Porque Bueno El segundo pixie Es de Fue más corto Bueno Fue más corto De Un poco más corto De flequillo Pero Como de acá arriba Igual Estaba como más Frandoso Por así decirlo Me lo dejé Con más volumen Arriba Eh Y Bueno Y así Eh Me dijeron Que igual Se me veía Mejor que el otro Y que Aunque Yo Siempre Estuve Contenta Con mi Tanto con el anterior Y con el segundo Y así estuve Como cuatro meses Cinco meses Y el tercer pixie Que voy a dejar la foto aquí Bueno Ahí Ese Este Es Ya más corto Más corto De flequillo O sea El segundo El anterior El segundo Tenía un poquito menos De flequillo Eh Y ya el tercero Decidí Bueno Lo que se muestra En la foto Yo como que estoy Explicando Too much Pero Obviamente En síntesis Fue algo Gradual O sea El primer pixie Que me hice Fue con un flequillo Más larguito Eh Incluso de acá Como un poco más Así Un poco también Un poquito más largo No Que ni tanto Pero un poquito más largo De atrás Y El segundo Fue un poquito más corto De acá atrás Y Menos flequillo Casi no de flequillo Sino como más Para el lado Y Como más en esta parte Que no sé cómo se dice Como en la corona Como más ahí Y ya el tercer pixie Que la verdad Es igual como que Me iba a dar Un poquito de cosita De nuevo Porque Es más peladito O sea Es más de Eh Prácticamente Flequillo no hay Y Y ¿Qué más que usé Aquí en mi Bueno que fue más corto Bueno es más corto Eh Me gustó Sí Me gustó Como me quedó Sin flequillo Y Bueno Aún como con un poco De volumen arriba Y Bueno La foto La foto Eh Y así Y el cuarto pixie Que Es como lo que tengo Ahora Ha sido el más corto Que todos De los que he tenido Eh Corto de flequillo Corto de aquí Eh Incluso esto me pasó En máquina En las patillas O sea no en las patillas Perdón Sino como Bueno acá atrás Porque Como que quedan pelitos O sea cuando te cortan De base Igual como que te quedan Como ciertos pelitos Pero me pasaron máquina Aquí Y no Pero aquí no Acá me preguntó Si quería que me Sacara las patillas Las patillas o no Y yo dije No, no Que me las deje natural Natural No porque después Tenía miedo De que Después me crecieran Así los medios cañones Aquí así que no Natural O sea si me cortó Un poco Pero con tijera No con No con máquina Eh Entonces eso Eso han sido Voy a dejar de nuevo Mis fotos Mi primer pixie Mi segundo pixie Mi tercer pixie Y bueno Y el cuarto pixie Que Bueno no sé Si me he sacado Muchas fotos Con ahora Con este cuarto pixie Y bueno Yo hago este video Principalmente Para que Las personas Para que las Mujeres que se quieran Hacer un pixie Que se lo hagan Yo Las animo Los animo Porque pueden haber Hombres que también Se quieran cortar el pelo No sé Eh Y mira Este corte de pelo En realidad Uno piensa que es Como para Cierto tipo de personas Y no El pixie Aunque parezca Difícil de Creerlo Le viene A todo tipo de cara A todo tipo de cara Como yo digo Yo tengo unos rasgos Igual Mi cara es redonda Y Mis rasgos Igual son como más Tosco en algunas partes Y Yo Pienso que A mi se me ve bien Y Y he visto fotos O sea Busquen en 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 Pinterest Hay muchos tipos de pixie O sea Si no te quieres hacer De una Un pixie bien Cortito Te puede hacer uno Con flequillo al lado O Más corto Más peladito aquí Un poco más fondoso acá Hay muchos tipos de pixie Así que Si te quieres hacer uno Hazlo Y eso Espero que les haya gustado Mi Mi evolución de pixies Adiós